Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el texto de Juan capítulo 6, un texto del cual ya hemos hablado en otros videos, específicamente sobre el tema de la doctrina católico-romana de la transubstanciación. Si quieres saber más sobre este tema, puedes verificar mi lista de reproducción de videos sobre el catolicismo romano. En este video vamos a hablar sobre el texto de Juan 6, pero en otro contexto y sobre otro tema. Es un tema que quizá no en su mayoría, pero en gran manera, ha dividido el protestantismo históricamente. Y no dividido en el sentido de que no podemos llamarnos unos a otros hermanos en Cristo, pero sí dividido en el sentido de que hay diferencias teológicas que en algunos momentos terminan por influenciar bastante nuestra forma de predicar y de comunicar nuestra fe a los incrédulos, pero al final podemos compartir nuestra fe en Cristo y nuestra confianza en que somos justificados solas y únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, en el video de hoy vamos a hablar sobre qué dice Juan 6 acerca del tema de la voluntad del hombre. Es decir, ¿tiene el hombre la capacidad de venir a Dios en fe y arrepentimiento, de obedecer la ley de Dios y de hacer aquello que agrada a Dios a pesar de estar afectado por el pecado y muerto en sus delitos y pecados, como nos dice Efesios 2? ¿O está la voluntad del hombre afectada por el pecado a tal punto que la voluntad del hombre o el albedrío del hombre no es libre, sino que ha quedado completamente incapacitado o inhabilitado para obedecer la ley de Dios, para hacer aquello que agrada a Dios y para venir a Cristo en fe y arrepentimiento? Bueno, esta es la pregunta que vamos a ver y esta es la pregunta que vamos a responder con el texto de Juan 6. Vamos a ver cómo responde Jesús a esta pregunta. Y quiero aclarar algo, que la pregunta específica que vamos a responder en este video es la pregunta sobre la capacidad, el consejiente a la capacidad, es decir, lo que acabamos de decir. ¿Tiene el hombre la capacidad de venir a Cristo en fe y arrepentimiento o no la tiene, a la luz del pecado que mora en él? Esta pregunta es diferente a la pregunta de si el hombre es responsable por su pecado delante de Dios y responsable de arrepentirse de su pecado delante de Dios. Porque muchas personas que no son reformadas tratan de refutar la teología reformada y de refutar nuestra fe diciendo que Dios manda a todo hombre en todo lugar. Por ejemplo, en Hechos 17.30 Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Y los no reformados nos dicen, bueno, si Dios nos manda a todos arrepentirnos y tenemos la responsabilidad de arrepentirnos, entonces eso significa que tenemos libre albedrío y que podemos arrepentirnos. Pero este argumento realmente no es un argumento válido. Yo creo que la Biblia hace una clara distinción entre lo que es la responsabilidad del hombre frente a su pecado y la capacidad que tiene el hombre de arrepentirse de esos pecados. Así que, por ejemplo, ese mismo texto de Hechos 17.30 responde a la pregunta, ¿somos responsables por nuestro pecado delante de Dios y debemos arrepentirnos de nuestro pecado? Sí, la Biblia nos dice que sí. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Ahora bien, ¿tiene el hombre esa capacidad de arrepentirse de su pecado? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora con el texto de Juan capítulo 6. Así que, vamos directamente al texto de Juan 6. Sabemos que en Juan capítulo 6 tenemos la alimentación de las 5.000 personas. En esta ocasión Jesús multiplica los panes y los peces y alimenta a cerca de 5.000 personas. Y luego, en el versículo 25, Jesús estaba en otro lugar y las personas que fueron alimentadas, dice el versículo 25, cuando le hallaron al otro lado del río, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió y dijo, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Entonces, aquí Jesús le saca en cara a estas personas que lo estaban buscando, que ellos no están buscando a Cristo porque tienen una fe genuina en Él, sino porque fueron saciados materialmente y están buscando ser saciados materialmente de nuevo, no porque creen que es el Mesías o el Hijo de Dios. Así que Jesús le saca en cara su incredulidad, le dice en el versículo 27, Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado el consello. Note ahí que eso es un mandamiento de parte de Jesús, de trabajar por el alimento que permanece para la vida eterna. Ahí vemos la responsabilidad del hombre. Dios nos manda a trabajar por ese alimento que permanece para la vida eterna, es decir, a arrepentirnos, y como lo dice Cristo en el versículo 29, que creáis en el que Él ha enviado. Así que ahí vemos nuestra responsabilidad. Dios y Cristo nos mandan a arrepentirnos y a creer en el enviado, en Cristo mismo. Y las personas, en el versículo 30, continúan diciéndole, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hacen? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo, una citada de Éxodo 16, 4 y 15, según dice esta versión de la Biblia. Jesús le responde, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés quien nos ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Luego las personas le continúan diciendo a Cristo, Señor, danos siempre de este pan. Hasta este punto Jesús sabe que las personas aún no están creyendo en Él, que no importa las señales que Jesús está haciendo, no importa lo que Jesús les ha dicho ahora mismo. Estas personas no están creyendo y Jesús les responde, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, presten atención a lo que Jesús les dice a continuación. En versículo 36, Él les dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, aunque ellos han visto las señales que Jesús realizó, aunque han escuchado lo que Cristo les acaba de decir, de que Él es el pan de vida, de que la obra de Dios es creer en el que Dios ha enviado, aún así ellos no creen. Ahora bien, si no eres reformado, quizás el versículo 37, muchos calvinistas te lo han presentado y quizás ya cuando te lo presentan casi ni prestas atención, estás acostumbrado a que te lo presenten de una forma, pero quiero que presten mucha atención porque quizás no te lo han presentado de la forma en que te lo voy a presentar ahora. Quiero que pienses en lo siguiente. Jesús acaba de decirle a las personas en el versículo 36, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Lo que sigue a continuación, ¿por qué Jesús lo dice? Es decir, si les acabo de decir a las personas, ustedes no están creyendo a pesar de todo lo que han visto, pero viene lo que Jesús les dice luego, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con eso? Habiendo dicho ya que las personas no creen, les dijo, ustedes no están creyendo, pero todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Y qué es todo lo que el Padre me da? No son cosas materiales. Jesús está hablando de personas porque luego dice, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Esos son personas. Así que Jesús les dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, es decir, todas las personas que el Padre me da vendrán a mí. Así que piensa en por qué Jesús dijo esas palabras. ¿Por qué Jesús dijo que todo lo que el Padre le da viene a él? Pues porque acaba de decir que ustedes no creen. Así que, en otras palabras, Jesús está dando la explicación de por qué los judíos no creen. Ustedes han visto las señales, pero aún así no creen. ¿Por qué no creen? Porque todo lo que el Padre me da viene a mí. Así que si tú no crees ni vienes a mí, es porque tú no me has sido dado por el Padre. Esa es la implicación necesaria y lógica de lo que Cristo acaba de decir en el versículo 37. Y luego continúa diciendo, Y al que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Piensa en un momento por esto, en esto. Jesús está diciendo que la voluntad del Padre al enviar al Hijo al mundo, es que de todo lo que el Padre le da al Hijo, es decir, de todas las personas que el Padre le da al Hijo, no se pierda ninguna de ellas, sino que todas sean salvas, y Cristo las resucita en el día postrero. O sea que el mismísimo propósito por el cual Dios envía al mundo, obviamente el propósito más grande de todos es su propia gloria, pero aquí lo que está diciendo es que el propósito por el cual el Padre envía al mundo, o la voluntad del Padre es que, la voluntad del Padre al enviar al Hijo, es que de todo lo que el Padre le da a él, no se pierda ninguno. Ahora, imaginen un momento, o ustedes mismos que no sean reformados, que creen que la gracia de Dios es resistible, y que creen que la salvación se puede perder. Ustedes están diciendo que la voluntad del Padre, el mismísimo propósito por el cual el Padre envía al Hijo, que es que ninguno de los que le da al Hijo se pierda, esa voluntad del Padre no se está cumpliendo. Ahora podrás decir, pero la voluntad de Dios es que las personas no se maten entre ellas o no adulteren, pero eso sigue sucediendo, así que la voluntad de Dios no siempre se cumple. Ese argumento se escucha muy bonito, pero aquí el texto lo que está diciendo es, está hablando específicamente de la voluntad de Dios con respecto a por qué él envió a su Hijo. La razón por la que envía a su Hijo es que de todos los que él le da al Hijo, ninguno de ellos se pierda. Así que si tú me dices a mí que tú puedes creer en Cristo y luego perderte, me estás diciendo que la voluntad de Padre no se está cumpliendo en Cristo, y Cristo no está cumpliendo la voluntad del Padre. Cristo está fracasando en su obra de salvar y de resucitar a todos aquellos que el Padre le da. Y si eres creyente en Cristo realmente, jamás querrás decir que Cristo falla en su obra de salvar y de resucitar en el día postrero todos aquellos que el Padre le da. Así que lo que Cristo les explica a los judíos en los versículos 36 y 37 principalmente es que ellos no creen porque todo lo que el Padre le da al Hijo viene a Él. Así que si tú no vienes a Él y si no crees a Él es porque no ha sido dado al Hijo por el Padre. Versículo 41 continúa diciendo Por eso los judíos murmuraban de Él porque había dicho Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían ¿No es este Jesús el Hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice Yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo Y no quedó claro lo que Jesús quiso decir en los versículos 37 al 40 Te va a quedar muy claro ahora. Dice No murmuréis entre vosotros Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Así que la pregunta que hice al principio ¿Tiene el hombre la capacidad de venir a Cristo en fe y arrepentimiento o no la tiene? La respuesta de Jesús es No. Nadie puede. Si le preguntamos a la Biblia ¿Tenemos la responsabilidad de ir a Cristo en fe y arrepentimiento? Sí. Hechos 17.30 Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Ahora bien ¿Tenemos la capacidad de arrepentirnos? Si le preguntamos a Jesús Jesús dice No. Necesitas que el Padre te traiga para poder arrepentirte. Ahora bien El texto El versículo 44 es sumamente claro. Dice Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Ahora el versículo 45 es un versículo que hay tres videos principalmente que he visto en español de personas no reformadas tratando de explicar este texto el versículo 44 y qué quiere decir Jesús en ese versículo y en sus videos gran parte del tiempo lo pasan explicando el versículo 45 y mirando el versículo 45 incluso uno de ellos puedo darles nombres incluso el pastor Alexander Ortega que tiene su canal en YouTube puedo dejarles el video su video de Juan 64 abajo en la descripción para que le echen un vistazo en su video no estoy diciendo no estoy tratando de virtuar su ministerio de decir que no es cristiano puede ser un hermano en Cristo y puedo compartir mi fe en Cristo pero sus comentarios sobre Juan 64 realmente no tienen nada que ver con el texto y su video dura 20 minutos y gran parte de los 20 minutos casi me está leyendo el texto de Juan 6 está específicamente concentrándose en el versículo 45 y leyendo muchos textos fuera de Juan 6 así que lo quiero decir es que muchos se concentran en el versículo 45 en el caso del pastor Alexander Ortega se concentra en muchos pero gran parte de su video lo pasa discutiendo el versículo 45 y haciéndole énfasis a donde dice y escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios como si eso quisiera decir que entonces si tenemos libre albedrío que todos van a ser enseñados por Dios entonces todos tienen la capacidad de arrepentirse cuando acabamos de discutir el contexto y de discutir la intención de Jesús y lo que Jesús quería decir a los judíos con lo que estaba debatiendo pero lo que pierden de vista es que cuando Jesús cita este pasaje del antiguo testamento él da su explicación en la segunda parte del versículo 45 y dice todo el que ha oído y aprendido del padre viene a mí así que cuando dice y todos serán enseñados por Dios esos todos no son todos los seres humanos individualmente que viven en este planeta se refiere a todo aquel que ha oído y aprendido del padre que viene a Cristo es la explicación del propio Cristo es decir es el comentario inspirado por Dios de Isaías 54 13 inspirado por Cristo es lo que Cristo está explicando cuando dice el texto de Isaías 54 13 todos serán enseñados por Dios la explicación de Cristo es todo el que ha oído y aprendido del padre viene a mí eso va en está en perfecto acuerdo con decir nadie puede venir a mí si no lo trae el padre que me envió porque tienes que ser enseñado tienes que oír al padre y ser enseñado por el padre para venir a Cristo así que el versículo 45 no niega de ninguna forma la doctrina de la depravación total del hombre o la total inhabilidad la secunda por completo así que este texto nos enseña claramente nuestra inhabilidad para venir a Cristo en fe y arrepentimiento y nos enseña que somos totalmente dependientes de la obra sobrenatural de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo de traernos hacia Él para que podamos ser salvos otro argumento que he escuchado de una persona llamada Víctor Palles que también tiene su canal de YouTube es que aquí Jesús quería decir que como estos judíos tenían miedo de estos judíos no querían seguir a Jesús porque tenían miedo de que al seguir a Jesús estuvieran negando al Padre pues entonces Jesús le está diciendo nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae porque lo que está queriendo decir es Jesús que hay una perfecta unidad y que al seguir al Padre al seguir al Hijo está siguiendo al Padre también así que judíos no tienen que tener miedo de seguirme a mí si me siguen a mí siguen al Padre estamos perfectamente unidos y ese argumento es decir eso es cierto existe una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo si sigues al Hijo sigues al Padre si sigues al Padre sigues al Hijo pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí eso sí lo está hablando en Juan capítulo 5 y en Juan capítulo 10 pero no en Juan capítulo 6 en Juan capítulo 6 ya hemos visto el contexto ya hemos visto lo que Cristo quiere decir y no está hablando sobre la perfecta unidad que existe entre en los roles del Padre y el Hijo y que por eso no tienes que tener miedo en seguir al Hijo porque terminaría siguiendo al Padre eso no es lo que Jesús está diciendo así que espero que este video haya sido de bendición y utilidad para todos ustedes si eres reformado compártelo con todos tus amigos cristianos que no sean reformados y si no eres reformado te invito a continuar reflexionando en este texto continuar estudiándolo continúa meditando en la palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que continúe guiando tus pasos así que gracias por el apoyo gracias por ver este video gracias por suscribirse a este canal que Dios los bendiga mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!